Delincuencia, delincuencia Que yo ando rapeando Ando mensaje bueno yo dando No ando probando Bueno si, pero el tiempo de la gente Escuchen que mi mente es muy inteligente Y cada rima que salgo aquí de repente Que sepan que soy un artista y no soy un delincuente What's up, what's up, what's up